Ya bro que que digo oye con Golgo De mi madre a la hija Que Golgo es la mafia de la hija Esta es lo tan en eso Yo estoy harto ya de decir Que vamos a hacer la hija Vea que tu estas dudando Ay coño No no este como la metieron ellos Esto le da al R1 A ver ese dia ahi O a tu mismo al lado Y tio que pasa cada dia vamos a patear Cada dia esta Ay 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 No ve como la meten ellos Tiene que darle si para aca No no ahi A ese boton pa alante Pero es que hace la baja Es a este tu le estas dando a ese Mayra a ver No me que no Dale dale Porque hay que saber cuando dale Es que tu le das antes de llegar Al hoyito A ver A mi llevo un video que fue que me tienen En este paddy Cuando llegue el hoyito Asi El que me tienen clara El que? Yo soy fan pero El que? Ya sabes gente que hay una pieza mas perdita Ya sabes gente que hay una pieza mas perdita Ah oye 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 lo que yo hicio en Rocco Yo le bloqueo en todas las armas Todo el mundo y yo puedo jugar con todas las armas En el Battlefield Ahora con el pal En el uno Ah esa fue la actualizacion que hicieron ahora Claro se puede hacer que Rami Oh Pues todas las armas que estan disponibles en el beta Tu sabes para que la gente la pruebe Y subir el nivel Ah Habla claro La que estan disponible en la beta Porque yo yo la he usado toda Porque con la vainita La piececita Tu la puedes comprar Con los puntos que tu vas acumulando Si pero tu tienes que ir subiendo el nivel Con la clase Oh no Pero yo he usado Bueno Yo estoy en el nivel 7 He usado Todos los francos Todos los fusiles principales Que hay Que son tres que hay De cada especie Tres creo que hay no? Como yo nada mas uso medico Como yo nada mas uso medico Ando yo descubre a los puntos eso loco Ah si no La mala No la quieras meter la mala Taca ta Ay mire Le vino Le vino como anillo al dedo esa ahi Si no tumba las otras Ay se le va a caer Se le cae Ja 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 Eso era Jonathan Ja 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 ahhhh supervivencia especial este es difícil aqui estamos, oh y a 7 ok Madre mía, 66 piezas, vamos ya Hay un trofeo por llegar a 40 y pico de piezas Tiene que ser la última esa ya, la de los puntos esos que hizo, loco, ¿verdad? Sí, esa es la última ya Mierda, loco El último que te pone a conseguir los 20 puntos No jodas, loco, ¿cómo que 20? Si ahora me pongo a coger 9 9, y después de eso te pone el de los 20 Bueno, ya, 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 esto es viado Después de eso, te pone a conseguir 20 puntos, que es lo más complicado, porque tienes que jugar un montón para eso Y ya es el último, que ha llegado a la cima, no sé qué Ay, Dios No, no, hombre, hermano Se me cayeron un montón, después de eso tengo encajadita y todo, macho Ay, Dios, estaba para amarrar a la grande ahí Mira eso, como bien a todo lo que da Me quitan una vida La culpa la tiene Wares Un trofeo, me dieron Ha estado cerca y gané Creo que gané, no sé, a ver Sí, ha ganado Un trofeito, me dieron ahí, bien bacano No sé por qué fue esa vaina A ver, ah, ya sé, ya sé por qué fue el trofeo Dice que gano una partida de supervivencia en línea con solo un corazón Si les hago al cuadrado, como me dijo Coccolo antes, no me lo dan el trofeo Si, mira, la partida de empezó yo no sabía, porque están mirando la vaina en esa Pusa esa pieza más, loco, a ver Nos reímos Estamos yo Corre, vive, cabrón Sí, no, van bajando, van bajando solas, loco Si tú no estás jugando Dale, dale a vaina que tú veas Ah, está aquí, en la pieza así que siguen bajando, carechimba Pero le caí en todita a ese hombre ahí La mía va malísima, va la mía, todo doblado, loco, eso Ay, viste ABC, eh, H Ah, sí, bueno, sí, de los penes De los penes Ay, mi madre Ya no se lo vaya muy corto, ya Porque es que duran tanto hablando Ah, pero este, este, este ¿Quién le va a ir? Ay, cocolón, ¿qué te pasó, cocolón, ahí? Y mira, ¿cómo la tengo yo, cocolón? ¿Está mirando la mía? Yo tengo un hilito, eh Pero tú estás hablando con gente muerta y qué Díjale, ¿por qué no cojo el primer lugar, loco? O sea, no bache ahí Que es el segundo ¿Qué te voy a decir? Ajá Que lo cojo, que lo cojo, que lo cojo Que lo cojo, que lo cojo Bueno, ya se tiró de un edificio, eh Y ya se soltó hacia su muerte Yo estoy entendiendo algo parecido Aunque el caballo es bacano, el caballo corre por todos lados ¿Tú dices? Corriendo por el, por el, por la torre Por ambicioso, por igual que yo A mí se me va a caer esto ahora mismo ahí también Por avaricioso Por poner más pieza de lo normal Si le pongo más pieza se me va a caer Igual que a Echa Voy a ponerla aquí, mejor Oye, bro, yo estoy aquí Aquí en detenir Solo yo llevo a par de di Se va a acabar el mundo Me voy a arriesgar Uy, no se cayó, no Ay 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 La avaricia es grande Me la curré ahí Eso Hay que grabarla y subirla, eh La poca que uno gana Así hago yo Yo subo todo lo que yo gano Mira, me lo está quitando Es el mago más bacano que hay Vamos, ven Vamos, estamos ganando por dos mil Y con gente que no tengo comunicación Mira eso, por ahí con la prisa Si tú no me metas, macho ¿Cuál es la prisa que llevo? Una vida ya perdí Ah, mira El molino me gusta Me mola Ya, los de cabrón Está bien Oye, pero yo estoy haciendo un daño aquí Con la visión de confluencia Qué bien Qué bien Y ahí También que iba la pieza esa Qué eso Neblina No veo nada, loco No sé si la puse bien O la puse mal Eso Ah, mira La llegué a poner bien Un daño No te me caigan Ay, qué viene ahí Dios mío, por favor Ganamos Ay, sí, qué buena El clavo en el cofre ¿Habiste eso, Bacolo? Esos criminales Bien Quedó bonita, mi torre No está mal, ¿oíste? Ay, sí, qué buena Ay, sí, qué buena